ah ahora vamos a ver ahora vamos a tomar el baño vamos a tomar el baño ¿qué haces? ¿qué haces? no sé qué haces hemos book 다�иты mi hijas no sé qué m because she haces y mira ya no cuja chay nada ¿qué haces? ¿Qué es lo que se ha hecho?